Una gallinita gira, se perro y echó tres gritos Una gallinita gira, se perro y echó tres gritos Muy afana se decía, ser mamá de los pollitos Muy afana se decía, ser mamá de los pollitos Y al otro lado del cerco, canta un gallo copetón Y al otro lado del cerco, canta un gallo copetón Tú no fueras mamacita, si no es tu mi pisotón Tú no fueras mamacita, si no es tu mi pisotón Ya lo ven, ya lo ven, esta vida es un palenque No lo creen, no lo creen, y si no lo creen, no le aunque Si la gallinita gira, gira, gira en su lidito Si la gallinita gira, gira, gira en su lidito Claro que tiene derecho de pararse a echar un grito En las ferias juegan gallos y en las peleas se apuestan En las ferias juegan gallos y en las peleas se apuestan Todo gracias al producto de una gallina como esta Todo gracias a los hijos de una gallina como esta Ya lo ven, ya lo ven, esta vida es un palenque No lo creen, no lo creen, y si no lo creen, no le aunque Una gallinita ciega se metió con un perico Una gallinita ciega se metió con un perico Y aunque la ciega lo niega, hay un pollo merolico Ya lo ven, ya lo ven, que esta vida es un palenque No lo creen, no lo creen, y si no lo creen, no le aunque Beatriz Adriana, doble derecha musical a través de la fiera KBRG Son seis con cuarenta y nueve, amigos Once minutos para que sean las siete y por un servidor Sofía Soria Y les habla Francisco Javier Díaz en turno de Homero K